Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Se han fijado ustedes en los equipos más calientes de las grandes ligas por estos días. En la liga americana, los medias blancas de Chicago, los Cuban Sox, como se le conoce, ¿verdad? Con cinco victorias de forma consecutiva y señores, han ganado 21 de los últimos 26. Ganaron el último juego. Les voy a contar aquí cómo les fue a los cubanos, también al dominicano Luis Jiménez y al líder de los batidores de la americana, Tim Anderson. Ya les voy a contar. También en la liga nacional, el más caliente, los padres de San Diego, señores. San Diego con ocho triunfos de forma consecutiva. Ayer en su casa, en el Petco Park, derrotaron a los Doyers de Los Ángeles y el oeste de la nacional. Está encendido entre los Doyers y San Diego. Un cubano, Jorge Oña, fue protagonista con un batazo clave en la victoria de San Diego de 7 a 2 sobre los Doyers. Por supuesto, ese batazo de Jorge Oña lo vamos a ver aquí. Les voy a contar toda la película. Y Candelita Iglesias, el torpedero cubano de los Orioles de Baltimore, con otra gran noche. Se fue de 4 a 4, incluyendo su primer honrón de la temporada en la victoria de los Orioles de 14 a 1 sobre los Bravos de Atlanta. Bueno, ese primer honrón de Candelita Iglesias que está encendido, lo vamos a ver aquí. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias a todos por suscribirse, por activar la campana. Suscríbase si no lo ha hecho, active la campana, porque esa es la famosa campana que le envía notificaciones, la que le deja saber cada vez que llega un video nuevo aquí al Café Deportivo de Beto. Gracias a todos nuevamente por estar aquí. Comencemos con el juego entre los Doyers de Los Ángeles y los padres de San Diego. Se enfrentaban dos de los mejores. Ahí se medían dos de los mejores equipos en todas las grandes ligas. Los Doyers, señores, con el mejor récord de todas las grandes ligas, antes del último juego tenían 33 y 14, ahora 33 y 15. Y San Diego no se queda atrás. Amigos, 32 victorias y 17 derrotas. A solamente juego y medio de los Doyers de Los Ángeles. Esos padres de San Diego que están jugando, señores, a un nivel altísimo. Con esos ocho triunfos de forma consecutiva, con la gran campaña de Tatis Jr. Tatis Jr. que se fue en este juego de 4-1, batea 2-93. Manny Machado se fue de 4-1, bateando 312. Y el juego llegó empatado a una carrera en el séptimo episodio. Parte baja del séptimo episodio. Había entrado Pedro Baez a sustituir a Clayton Kershaw. Y vino Jorge Oña, el cubano, el de 23 años. Y ahí va la conexión por el jardín izquierdo, bien colocada. La pelota pica hasta segunda Oña con un doble impulsa. Señores, la segunda carrera en ese momento. San Diego se iba arriba dos carreras por una sobre los Doyers. Al final, 7-2 ganan los padres. Y Jorge Oña, que se fue de 4-2 con una anotada esa carrera impulsada que usted vio. Y batea exactamente para 300 en la campaña. Este muchacho que hicimos un video hace unos días. Le voy a dejar aquí el video en la descripción. En la descripción de este. Porque su primer hit en Grandes Ligas fue un cuadrangular hace unos días solamente. Un cuadrangular inmenso para que lo vea si no tuvo o no ha tenido la posibilidad de disfrutar ese cuadrangular de Jorge Oña. Pero en este juego también fue protagonista con esa conexión. El juego lo ganó la MET. Siete entradas, tres hits, una carrera, dos boletos. Poncho a once. Mejoró a tres y uno con dos puntos, doce de efectividad. Y lo perdió Clayton Kershaw. Seis entradas y un tercio, cinco hit, tres carreras, nueve ponches. Tiene cinco y dos ahora en la campaña. Dos puntos, veintiocho. Pedro Baez no pudo hacer el trabajo cuando vino. Bueno, la conexión de Oña fue contra Pedro Baez. En el otro juego que hablábamos de los Cuban Sox y los Meizos de Minnesota. Los dos equipos que van comandando la central de la liga americana. Llegó a este juego los de Chicago con un partido de ventaja sobre los Meizos de Minnesota. Sí, con un partido de ventaja. Este lo ganan tres carreras por una. Por lo tanto, señores, ahora la ventaja es de dos desafíos. Los Medias Blancas de Chicago, increíble lo que están haciendo. Cinco triunfos en fila, han ganado veintiuno en los últimos veintiséis. Tim Anderson sigue bateando, señores. El primer bate de este conjunto, el Torpedero, se fue de cinco, tres con una impulsada. Batea trescientos sesenta y nueve. El Pito Abreu, que no se queda atrás. De cinco, doce en el juego, trescientos veinte. El Cienfueguero. El Dominicano, Eloy Jiménez, tampoco se queda atrás. De tres, dos, se está bateando trescientos siete. Así que Tim Anderson, el Pito Abreu, Eloy Jiménez, el norteamericano, el cubano y el dominicano, todos batean por encima de la marca de trescientos Anderson, líder de los bateadores. Pero Luis Robert ha ido cayendo un poco. El novato cubano se fue de tres cero. Su promedio ha caído, está en doscientos cincuenta y cinco. Y Yasmany Grandal se fue de cuatro cero. El también cubano está bateando doscientos cuarenta y dos. Pero, señores, caliente, caliente. Si los padres de San Diego son el mejor equipo en toda la liga nacional, con la racha, estoy hablando de esta, el más caliente. El mejor equipo sigue siendo los Doys con treinta y trece y quince. San Diego atrás con treinta y dos y diecisiete a juego y medio. Pero el más caliente, San Diego, con ocho triunfos en fila. Hay que decir que los medias blancas, Chicago, la americana es el conjunto más caliente. Ahora, otro cubano que sacó la cara por su equipo, José Candelita Iglesias, el torpedero de los Orioles de Baltimore. Lo ubicaron en el último juego en el campo corto y segundo bate. Lo hemos visto muchas veces. El bateador designado, tercero en el orden. No ha estado saludable. Sin embargo, señores, a pesar que no está al cien por ciento, estuvo en la lista de lesionados Candelita Iglesias. Está bateando ya trescientos setenta. En este duelo se fue de cuatro cuatro, con tres anotadas, cuatro impulsadas. Señores, tres setenta, se dice fácil, así rápido, pero no lo es. Todavía no aplica para estar compitiendo por el líder de los bateadores por la cantidad de veces al bate. Candelita tiene ciento diecinueve turnos con cuarenta y cuatro hits. Trece dobles en la temporada. Diecinueve carreras impulsadas. OPS de ochocientos noventa y uno. Pero le faltaba conectar su primer honrón del año. Vino ayer en el tercer capítulo con dos a bordo. Ahí está la conexión. Miren qué clase de batazo. Como si le hubiera dado el propio Albert Pujols o el pito grego por el jardín izquierdo. El honrón de José Candelita Iglesias. Le da la vuelta al cuadro. Contento. Impulsa tres carreras. Señores, al final, qué clase de París a catorce a uno. Los oriones sobre los esbrados de Atlanta. Un racimo de nueve carreras. Ese juego se fue temprano entonces de un solo lado. Y bueno, los oriones que se ubican en el penúltimo puesto del este de la liga americana con marca de veintiuno y veintiséis no irán a los a los playoffs. Así que, señores, qué le parece la actuación de los cubanos? Muy bien por Jorge Oña, muy bien por el Pito Abreu, muy bien, sin dudas, por José Candelita Iglesias. Siguen los cubanos sacando la cara en el béisbol de las grandes reías. Y yo di a los Yankees contra los bravos de Atlanta para la serie mundial. Pero cuidado, ese fue mi pronóstico antes de la campaña. Cuidado, porque si tomamos en cuenta cómo están jugando los medias blancas de Chicago y los padres de San Diego. Esa pudiera ser una linda serie mundial, verdad? Hasta la próxima. Voy ahora a lo que me gusta interactuar con ustedes. Suscríbase si no lo ha hecho. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes aquí. Pues aquí no le queda otra. Chao.